Hola, hola, mis amados Scorpios, vamos a ver qué mensaje tienen nuestros guías seres de luz y maestro para ti, Scorpio, es un complemento de la tirada de agosto para esta semana, esta semana, qué energías hay para Scorpio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, ángeles y arcángeles al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda, todos los seres de luz y maestros en los cuatro puntos cardinales para este mensaje para el signo de Scorpio. Vamos a ver qué energías Scorpio hay para ti, Scorpio, esta semana para ti, vamos a ver qué energías se presentan en esta semana, qué es lo que debo trabajar en mí, que no estoy viendo. quiero dejarte saber que esto es un mensaje general, toma aquello que resuene contigo, lo que no, déjalo fluir, si llegaste aquí es porque Dios tiene un mensaje para ti, las casualidades no existen, así que Dios tiene un mensaje para ti. vamos a ver Scorpio, wow, hay muchos de los Scorpios que están, dicen los maestros, que estás aislado, estás en un mar de lágrimas, por la situación que estás viviendo, ya sea amorosa, ya sea financiera, te encuentras en una encrucijada y has decidido guardarte para que nadie te hiera, para que nadie te diga nada. Scorpio prefiere guardar esas lágrimas, llorar en silencio, para que así nadie se le acerque, entonces se pone frío, se pone, se aleja de todos, para que nadie se dé cuenta de lo que está sintiendo. Scorpio es normal porque Scorpio es un signo de agua, es un signo con un poder gigantesco, un poder único, cuando se conecta con la divinidad, cuando está conectado con Dios, Scorpio es un ser luminoso todo el tiempo, entonces también cuando Scorpio está en lo negativo, le entra esa inestabilidad y es vulnerable a cualquier situación que esté ocurriendo en su entorno, porque su vibración absorbe todo lo que esté sucediendo a su alrededor y Scorpio ha decidido de que me retiro, lloro en silencio, no le cuento a nadie, pero eso está bien de no contárselo a nadie, pero el problema aquí, la situación es, no me gusta llamarle problema, sino situaciones, porque todo tiene solución, es que te estás aislando y no te puedes insular, porque tú eres un ser que necesitas el contacto, tú eres un ser que necesitas el cariño, tú eres un ser que necesitas relacionarte con los demás para poder triunfar, para poder lograr éxito, Scorpio necesita estar relacionado con otros, necesita estar en armonía con otros, así que esta semana Scorpio, todo está bien, Dios tiene el control, es momento de comenzar a celebrar, vienen grandes cambios para ti, es momento de que compartas tu ser y que dejes de posponer esos planes que tienes, esos proyectos que los dejes de posponer, ese cambio que quieres hacer que lo dejes de posponer y que tomes conciencia del poder de tu ser, wow, qué lectura, de verdad, qué lectura, me encanta, está fuerte, pero poderosa, poderosa, Scorpio, wow, de verdad que esta semana las energías están bien fuertes porque estamos en luna llena de Leo y qué es lo que sucede cuando estamos en esta luna llena, luna nueva, perdón, de Leo, que todo lo corto sale, pero también todos los proyectos que querramos materializar, que querramos desarrollar, se dan así, ok, entonces, seguimos aquí a Scorpio, dice, vienen celebraciones, vienen triunfos, la economía se ve muy bien, aunque parezca que no, dice, deja de posponer y es normal que hayas pospuesto cambios, proyectos, porque estabas insulado, y cuando Scorpio está en la negatividad, se inestabiliza, se es vulnerable, deja todo manga por hombro, ok, pero al tú romper esto, hacer ese esfuerzo y salir de esa situación, conversa con Dios, conversa con Dios, y mira que te dice Dios, toma conciencia, toma conciencia de tu ser, toma conciencia de tu vida, toma conciencia del ser valioso que eres, del poder magnífico que Dios te ha otorgado, y que tus talentos son únicos, y lo que me encanta de Scorpio, que Scorpio, cuando ama, ama, se da total y completamente, es un signo de agua, es un signo de emociones, es un signo espiritual, pero cuando Scorpio ama, ama, ama de verdad, y por eso, Dios te dice, que tomes conciencia de tu poder, y que conectes con ese ser interior, que escuche tu voz, que escuche tu voz, que escuches tu vórtice, porque ahí en tu vórtice, están tus deseos, y lo que tú quieres para ti, y que lo dejes, y que no lo sigas posponiendo, que dejes de ser reverde, porque cuando tú estás vibrando en negativo, te entra la reverdía, y te entran las perretas, porque una de las situaciones de Scorpio, como elemento de agua, es que le entran las perretas como a los niños, y cuando dicen no, y no, y no, y se empeñan que no, o se empeña ahí, se emperra, y le dan esas perretas, y te están diciendo no, conecta, conecta con tu vórtice, conecta con tu ser interior, tienes ayuda de los guías, pídele a tu ángel de la guarda, que te dé la luz en esto que no estás viendo, y si llegaste aquí, es porque es la señal del mensaje que estabas esperando, para tomar acción, no sigas posponiendo tus sueños, no sigas posponiendo tus sueños, Scorpio, wow, de verdad que este es un mensaje, wow, tremendo, tremendo, cambios importantes vienen, éxitos, pero Dios, la vida, necesita que te comprometas contigo, que te comprometas con tus proyectos, que te comprometas con el cambio, que te comprometas con tu relación, que te comprometas contigo mismo, que te comprometas con la vida, en fin, que te comprometas con todo lo que te involucra, que pongas cuerpo, alma, vida y corazón, porque cuando tú pones tu corazón, y pones tu pasión, recibes todas las bendiciones, eres un signo de agua, y los signos de agua, y me incluyo ahí, porque yo también soy signo de agua, es que pensamos con el corazón, pensamos con el corazón y no con la mente, y en este momento, debes pensar un poquito más con la mente, con cabeza fría, pero comprometiéndote, por eso es que te dicen, que escuches a tu ser interior, allí donde están tus deseos, donde están tus ilusiones, donde está todo tu ser, y esto lo puedes hacer a través de la meditación, es bien importante, y siempre me van a escuchar, que recargo mucho en meditación, porque es la manera, pedimos y pedimos a Dios, pero si no lo escuchamos, y Él nos está enviando las señales, nos está enviando el mensaje, pero si no lo prestamos atención, pues es como si nada, entonces decimos, Dios no nos escucha, pero si Él te está escuchando, pero tú, te tomaste el tiempo de escuchar a Dios, y escuchar a Dios a través del silencio, y el silencio se logra a través de la meditación, dice que disfrutes las cosas más sencillas de la vida, lo ordinario, y para salir de este sufrimiento a sola, que tienes, debes disfrutar lo más sencillo de la vida, y lo más sencillo de la vida es lo que nos regala Dios, la madre tierra, la naturaleza, el mar, los ríos, el cielo, los lagos, las flores, los animales, ese es el regalo del Dios, y eso es lo ordinario de la vida, que muchas veces, no le prestamos atención, la felicidad, la paz, no está en lo material, ese es un complemento, es un complemento natural, pero, la real, es que el ordinario, lo que nos ofrece la madre tierra, el sol, la luna, las estrellas, eso, es la bendición, ahí están tus bendiciones, y cuando comprendas esto, vas a salir de esta, insolación, de este llanto, a solas, y vas a tener la transformación completa, en tu vida, y grandes bendiciones, vienen para ti, mi amado Scorpio, vamos a ver, qué mensajito más, de verdad que este ha sido un, wow, todos los mensajes de los signos, esta semana han sido bastante intensos, es que estamos, estamos con la fuerza, y el poder de Leo, y de veras que, wow, bien fuerte, bien fuerte, pero me encanta tu lectura, wow, wow, contra wow, wow, contra wow, lo tengo que celebrar, porque es que, si escuchas, y haces tu conjunción, tu conjunción, escúchame bien Scorpio, si haces tu conjunción, con tu yo superior, te unifica, como el ser superior que eres, con el ser espiritual que eres, por la pasión que le pones a la vida, y a las cosas que tú haces, es que las bendiciones para ti son inminentes, nadie te va a poder quitar, lo que por derecho divino te pertenece, nadie, escúchame bien, nadie, te va a poder quitar, las bendiciones que Dios tiene ya para ti, así que Scorpio, ponte las pilas, sal de esa depresión, sal a bailar, a cantar, mojate en la lluvia, gózate la naturaleza, disfruta el sonido de las aves, disfruta la vida de las cosas más sencillas, que lo material va y viene, lo material va y viene cuando a ti te dé la gana, pero tu conexión espiritual es necesaria en este proceso, en este proceso, en este punto de tu vida, es sumamente necesaria, y eso lo logras comprometiéndote contigo mismo, y dejándote ya de babosadas, y sacar el pecho, y salir adelante, porque tú tienes todo para hacerlo, todo, todo, no te niegues esas posibilidades, así que es momento, de moverse, ponernos en acción, te caíste, te pelaste las rodillas, sacúdelas que hay arena, y te mueves para lo próximo, así que eso es todo lo que tengo para ti, mi amado Scorpio, me encantó tu lectura, quiero leerte, así que déjame en los comentarios, no te olvides de darle like, compartir con otros, seguirme en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahora en TikTok, así que gracias, un abrazo con alas, hasta la próxima, que estén bien, chao. ¡Gracias!